Por la música, a la gran Ana Gabriel para recibir al gran Pedro Engel. Tremendo Pedro, que gusto verte. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos ven los días viernes. Y ya estamos con el horóscopo y un ritual para el amor. Ay, al cierre entonces el ritual para el amor. Pero queremos partir con el horóscopo. Esta es la sección Ale que nosotros esperamos intensamente. Terminar la semana con el horóscopo de Pedro. Me encanta. La Ale se quedó veterinaria, vino a hablar de los perritos, pero como fue compañera de tu hijo, Simón. Fue compañera de mi hijo, Simón. Sí. Aries. Conoce tu casa. Aries, con ese valor agregado que usted tiene, que es valentía, humor, esta semana va a estar fantástica. Me acuerdo de Cangri, ¿se acuerdan de Cangri? Que decía, hay que estar en playa. Hay que estar en playa, claro, Cangri, ¿verdad? Hay que estar en playa. En playa, así que para Aries, playa. Van a estar plácidos, contentos y con una energía bien potente para poder apoyar a otras personas que de repente necesitan de su humor, de su fuerza. Así que Aries, muy buen fin de semana y el resto de la semana también. Aprovecha entonces, en todos los sentidos, el amor, en la pega, esta semana con esa racha que va a andar buena. Muy buena. Aries, el otro día alguien preguntaba, que llegó la semana pasada y me quedo dando vuelta, que sea que los Aries, él ya sentía que el Aries se ponía melancólico en esta época del año, por el invierno. Bueno, es que Aries es de fuego, entonces necesita luz, necesita sol y cuando el sol está oculto, sí, se pueden poner melancólicos, pero a Aries no le dura mucho la melancolía porque le gusta estar siempre energético, potente, con fuerza. Entonces, melancólicos por un rato. Por un ratito nomás. Sí. Tú eras Pisis. Pisis. Ah, le pregunta lo que quiera por la pareja. No, y él es el de la manzanita para el amor también, muy pesada. Sí, que me queda hasta el final. Muy bien. Perfecto. Interesadísima. Ya vamos a ir. Entonces, Aries es un signo fuerte. Fuerte, de fuego. Es el primer signo del zodíaco, por lo tanto le gusta comenzar cosas, son pioneros, tienen muy buena llegada en las cosas. cosas, muy buenas ideas para proyectos nuevos, porque es el primer signo, son pioneros. Y aprovecha entonces esta semana, si quieres ser pionero en algo, es una excelente semana para comenzar. Tauro, nos vamos, nuestra amiga Maca que estábamos hablando. Un signo de tierra muy sensual y en este momento el fuego es su compañía, ya que su regente está en un signo de fuego y eso va a hacer de que usted también se sienta con mucha energía, y con ganas de pololear, así que este fin de semana y el resto de la semana hasta que nos volvamos a ver el viernes, Tauro va a andar con la sensibilidad a flor de piel, dos signos de tierra que van a estar así, Tauro y Capricorn, muy sensibles y sensuales. Y ya son sensuales y apasionables, sí, los Tauro. Muy, porque son hijos de Venus, la diosa del amor. La diosa del amor, Venus. Y con el clima, las cucharitas, la sensibilidad, el frío, lluvia, que llegó el niño. Otra cosa de Tauro también, que son buenos para el diente y en este tiempo que a uno le da como un poquito más ganas de comer, cuídese porque usted sabe cómo conquistar a un Tauro con la comida. Y la pega, ¿cómo va a estar de los Tauros esta semana? Estable y pueden tener buenas noticias con un trabajo que estaban esperando que ocurra, pueden tener buenas noticias y un llamado interesante. Ay, qué bueno, los que estaban esperando ese llamado entonces a atención los Tauros. Como la otra vez tú contabas, por ejemplo, de cortarse el pelo con la luna, hay mejores momentos que otros. Para el trabajo también hay mejores momentos que otros para aceptar una propuesta o para plantear algo. Cuando en tu carta astral, por ejemplo, Júpiter está aspectado con tu regente, Venus también, la luna cuando está en el signo, son buenos para la platita y para propuestas laborales. Está bueno eso, hay que aprender ahí a mirar esa carta. ¿Qué seguimos después de Raúl? Seguimos con los Géminis. Bueno, feliz cumpleaños para todos los Géminis que hoy día están celebrando. Nuestro Leo Giria, que estuvo cumpleaños también el fin de semana. Tenemos harto en el equipo Géminis. ¿Tenés un Géminis conocido? Tengo Géminis, mi hermano Géminis. Le mandamos a todos. Bueno, Géminis, Mercurio, su regente, le da permiso para expresar todo eso que por mucho tiempo tuvo que callar. Tuvo que guardar silencio, estaba en una etapa difícil, en una crisis, pero eso ya pasó y ahora es el momento de expresarse, de decir. Y no tema, porque sus ideas, sus reflexiones van a ser muy bien recibidas y apoyadas por las personas cercanas y también por su entorno. En el trabajo, presente un proyecto. Está punto a punto de que todo salga bien o si no en su trabajo, innode. Haga algo nuevo, una cosa que salga de la rutina, porque eso los va a ayudar muchísimo a los Géminis a estar contentos porque son muy inquietos y no les gusta permanecer mucho tiempo haciendo lo mismo. ¿Van a estar contentos, pero también van a llegar sus buenas luquitas en esa pega? ¿Va a funcionar o tienen que esperar? Sí, por supuesto. No, van a llegar buenas luquitas y a los Géminis les gustan las luquitas. Bueno, a todos nos gustan las luquitas, ¿para qué vamos a decir que no? Tengo una pregunta acá de Géminis. A través del código QR dice, soy Géminis y estoy soltera, vengo saliendo de una crisis. ¿Cómo me va a ir? Bueno, es verdad que viene saliendo una crisis y yo creo que te queda poco tiempo para estar soltera. Porque cuando los Géminis estuvieron en ese túnel oscuro, guardaron mucha fuerza para poder vivir alegría, amor, entusiasmo. Así que ahora que ya están en otra etapa, seguro que el amor te va a visitar luego. Y pon atención porque al final del horóscopo vamos a dar un baño de florecimiento para el amor. Ay, qué bueno. Ale, ¿algo que quieras preguntar para el hermano? No, yo creo que me quedó perfecto. ¿Cómo le va a ir a la hermana? A ver si llegará para acá también. ¿Cómo va a estar la hermana? Entonces seguimos porque le va a ir bien entonces en el amor, en el trabajo, en prenda. Va a llegar su buena luquita y nos vamos a los cáncer. Cáncer. No son muy buenas las noticias para cáncer porque o va a tener algún problema de salud o alguien cercano también va a estar un poquito con problemas de salud. Pero usted sabe que muchas veces las enfermedades reúnen a la familia y son llamados de atención para que uno despierte su espiritualidad. Así que no se asuste. Si hay algún síntoma, hay algún diagnóstico, usted con harta fe va a ver que va a poder superar esto. Y también si alguien cercano está con un diagnóstico no muy bueno, también con harta fe. Rezar, hacer plegarias, peticiones. Porque usted sabe que la salud es muchas veces algo físico, pero también son problemas del alma. Así que a acompañar y a sanar. Pregunta a través del código QR, José, que es justamente cáncer. Dice que está partiendo en un proyecto en el área de educación. ¿Querés saber cómo le irá? Pero los cánceres mandados a ser para la educación, porque son apañadores, son buenos para enseñar. Yo creo que cáncer es un signo especial para ser educador. Yo soy ascendente cáncer, fui profesor muchos años, estudié para eso y yo siento que tenemos pasta para enseñar. Y ojo que enseñar es difícil, hay que tener vocación, convicción. Hay que tener un alma especial. Exactamente, sí. Por eso se logran a todos los profesores que no ven. Entonces, ¿para los cánceres no se asuste por las enfermedades? ¿Si tuvo un diagnóstico? Mucha fe, porque como les digo, una parte de las enfermedades del cuerpo, pero otras también son del alma. Es un momento de reflexión, de pensar y corregir. Porque cuando uno corrige sus errores, todo se va alineando y la mejoría va a llegar. Entonces, ¿uno podría decir que si no está muy bien un cáncer en la pega, no es momento de cambiarse? No, no. En este momento no haga nada. Solo irse hacia adentro, como les digo, levantar plegaria, dejarse acurrucar, apañar, pedir ayuda. Eso es lo que necesitan esta semana los cánceres. Tengo otra pregunta. Francisco Darigrandi, a través del COVID-19, que está ahí, abajito, para que los canees. Dice, llevo mucho tiempo sin pega, estoy buscando. ¿Habrá algo bueno para mí? Bueno, estamos en el momento Gemini. Eso significa que usted está en el momento más bajo del año. Pronto, pronto el sol va a llegar a su signo en un par de semanas y ahí todo va a florecer y de todas maneras va a encontrar trabajo. Pero también usted tiene que poner de su fuerza mental, porque muchas veces uno dice estoy sin trabajo, estoy sin trabajo, pero uno tampoco pone su energía para que eso ocurra. Desee, pida y se va a dar. Perfecto. Nos vamos de los cánceres a los leos. Leo. Leo. Bueno, su regente está en un signo de aire. Por lo tanto, los leos están reflexionando mucho, están pensando. Y con esa forma de ser que ustedes tienen, van a pensar bien. Anote todas esas ideas inspiradoras que a ustedes les llegan para que después no se les olvide. Es un muy buen momento para echar a andar la mente con claridad. Así que, Leo, piense y exista. Piense y exista. Oye, entonces... Como dijo William. Piense y existe. Trabajo para los leos. Están bien, bien aspectados. Y están pensando cómo mejorar su trabajo. Están haciendo estrategias muy buenas. Así que todo está proyectado un poquito hacia el futuro. Que el amor, como siempre, hay preguntas a través del código QR para los leos. Mira, Marte, un signo muy potente que es regente de Aries, que es fuerza, sexualidad, entusiasmo. Está en tu signo. Así que, si estás empezando una relación o estás conociendo a alguien, yo estoy seguro que te va a ir no bien excelente. ¡Guau! ¡No bien excelente! Y los leos que además tú dices que son como el sol. Sí, radiante, rutilante. Otra pregunta acá, perdón, de un leo. Se actualizó, aquí está. Me llamo Pablo. He estado un poco distanciado de mis padres y no me he atrevido a llamar. Soy leo. ¿Es el momento adecuado para ser bien recibido? Entre parientes se pone, yo la calle. Pablito. Estar bien con los padres es el deber de todo ser humano. Todas las religiones, todos los libros sagrados que dicen honra a padre y madre. Así que, con humildad los llama y uno puede decir, lo siento. Me equivoqué, yo los quiero mucho y con harto amor agacha tu cabecita y pídeles la bendición. Sobre todo que ahora se acerca el día del papá. ¿Cómo vas a estar el día del papá reñido con la persona que te dieron la vida? Así que, humildad, fuerza y a decir, lo siento. Y los papás somos incondicionales y las mamás perdonamos todo. Reconocer los errores que no se equivocan. ¡Uh! Que no se equivocan. Errar es humano. Perdonar divino. Exacto. Y nos vamos a los virgos que... Ale, yo tengo dos hijos, todos los hombres de mi casa virgos. Sí. Marío los dos hijos hombres. Virgos está con preocupaciones por la familia, porque Virgos siempre anda cuidando a los demás, está muy preocupado. Quizás alguien lo necesita, es verdad. En este momento, dejen su atareada agenda un espacio libre para apañar, para acompañar a alguna persona muy cercana que necesita de su abrazo, de su contención, de sus palabras de amor, como cantó Serrat, palabras de amor son muy importantes cuando alguien está en crisis. Así que, no se corra enfrente esa necesidad de alguien que está necesitando de su cariño y de su apoyo. Voy a ser amorosa, entonces, porque hoy día cumplí 11 años de matrimonio. Pero qué amorosa. ¿Viste? Así que, igual de amor, vamos a irnos, todo empapado. Y, 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 y. Qué buena decisión tomaste, que buena decisión tomaste hace un sueño. ¿Cierto que sí? Sí. ¿Y el trabajo para los virgos, cómo va a estar? Bueno, el trabajo para los virgos es fundamental. El virgo, si no tiene trabajo, se lo inventa. Así que, virgo, en el trabajo, siempre en actividad. Son trabajólicos los virgos. Son muy trabajólicos, porque virgo es todo el rato la tierra, cosechar, plantar, sembrar, desmalezar. Está siempre en contacto con la actividad. Acá tengo una pregunta de virgo, de Astudillo. Dice, saludos para, saludos para la veterinaria. 13-13, bueno, es un 13-13, que es como la cejada. Oye, ¿y está soltera la veterinaria? Ay, es como chévere la madre. Dice, quisiera, por favor, pregúntale a Pedrito, ¿cómo andará la salud para mi viejita, que es virgo igual que yo? Bueno, los virgos somos bien resistentes. También a veces somos un poquito hipocondríacos. Pero yo intuyo, porque me voy a dejar ya por mi intuición, de que tu viejita va a estar muy bien. Y sobre todo, que siempre los virgos están disponibles para los demás. Por lo tanto, se cuidan, ponen fuerza, ponen energía, para no causarle problemas a los otros. Así que, un abrazo a tu viejita. De virgo a virgo. Hagámoslo siguiente, son las 12.29. Tenemos que hacer una pausa. Nos queda el signo que viene a continuación. Vibre, escorpión, sagitario, capricornio, acuario, piscis. Piscis, de la soltera. Y ya regresamos acá en el Bolón de Días a Todos. Recuerda que tus preguntas a través del código QR ya regresamos. Vivan las pausas. ¿Y ahora la copucha? Ahí está. Y seguimos con Pedro Angel y el horóscopo en este día viernes. Salud, trabajo, amor, todo lo que vamos a preguntar. También puede ser parte del amor. Libra. Libra. Bueno, su regente está en Leo, así que usted está brillando en este momento. El amor está bombando, como se dice, para Libra. Y también no solo en el amor de pareja, sino que también de familia, en su trabajo, en su entorno. Venus está haciendo un clima suave, agradable. Están contentos los Libra. Y esta es una semana muy especial, porque como digo, su regente está en un signo de fuego que ilumina su corazoncito. Y usted también está irradiando buena onda hacia el mundo, que es lo que necesitamos. Personas que irradien amor. Personas que irradien amor, qué bueno eso. Sí, entonces es una excelente semana para el amor, para fortalecer lazos con su pareja, si no tiene para encontrar, quizás. Sí, porque la energía de Leo, esa energía dorada, llena de fuego, de amor, está con usted, Libra. Pregunta de Libra, Antonia, desde Villarrica, qué lindo Villarrica, me estoy cambiando de casa. Soy Libra, ¿cómo andará la cosa para el cambio de casa y iniciar una nueva vida? Maravilloso, elegiste el mejor momento para hacerlo, ya que tu regente está en signo de fuego, así que va a haber entusiasmo, va a haber vida, va a haber luz. Y este cambio de casa te va a traer mucho amor. Muy bien. Qué bueno, para los libres nos vamos con los escorpiones. Los escorpiones. Bueno, una fuerza interna muy importante tienen los escorpiones. En este momento su vida está como usted quiere. Este fin de semana trate de juntar a la familia, que es lo que escorpión siempre hace, y confíe en su intuición. Ustedes tienen una intuición infalible, así que cualquier corazonada que usted tenga, sígala y no se va a equivocar. ¿Son sensibles o no? Muy sensibles, es uno de los signos de agua más profundo, más sensibles. A mí me encantan porque los encuentro directos, verdaderos. Parecido a los Pisces, también en algunos aspectos. Sí, pero escorpión son de aguas profundas y Pisces es del océano. Ah, bueno. Pero de la intuición habló. Sí, todos los signos de agua son intuitivos. Totalmente de acuerdo. Es verdad. Seguimos con... Nos vamos con los Sagitarios. Bueno, Sagitario, Júpiter está en un signo de tierra, por lo tanto este es el momento para facturar, para recibir platita, quizás algún bono, algún premio. Y también confío mucho en lo que usted está haciendo, porque cuando uno confía en sí mismo, las cosas resultan y la platita llega. También tiene de buena onda el dinero, porque el dinero es una entidad viva que uno todo el tiempo dice, no, que la plata es mala, que corrompe, que es caca, le dicen al niño, no lo toques porque es malo. No, el dinero también le gusta que le digan, qué rico, me encanta que llegues a mi vida, te espero. Así que los Sagitarios, buena onda con la platita. ¿Y esa actitud también en el amor? Totalmente. Pero en el amor Sagitario siempre va bien. Pregúntame acá, Paula, de qué es Sagitario, respecto a... Ah, me debo someter a una cirugía muy pronto. ¿Es un buen momento, Pedro? Espectacular. Estás en un muy buen momento para cuidar tu cuerpo. Y cuando vayas a la cirugía, acuérdate de esto. Di, Arcángel Rafael, guía la mano del doctor o la doctora que me va a operar. Encomiéndate al Arcángel Rafael, porque tú sabes que Raph es médico, él es Dios, así que el médico divino que guíe a tu doctor. Está bueno eso. El otro día hicimos, pueden revisar los archivos de TVN, TVN Play, hay un capítulo especial de Pedro Engel con los Arcángeles. Y ahí están todos los... Ah, el mejor signo del año. Capricornio. Capricornio. Capricornio tiene varias cosas especiales durante esta semana. Primero, muy buen humor. Segundo, una sensibilidad a flor de piel. Pueden llorar solamente con mirar una flor, un atardecer, le van a correr las lágrimas, ya que hay una sensibilidad especial que está brotando. Y otra cosa, buena fortuna. Esas tres cosas son para Capricornio esta semana, es un signo privilegiado y sobre todo el humor. Reírse de uno, reírse de la vida, reírse incluso de las tragedias más grandes, uno siempre puede encontrar humor. Y Capricornio en este momento tiene humor para regalar. Si hay problema en el trabajo, problema en la casa, ríe a esa carcajada y los problemas van a desaparecer así. Uy, que salió bueno. ¿Pero en el trabajo a dónde? Al estilo. Oye, y a propósito... Ah, dale, dale, tú una pregunta. Hola, soy Eduardo, soy Capricornio. Mi compañera de trabajo parece que se va. ¿Qué hago? Reténla, pues. Reténla. Tienes el poder mental para decir, te quedas aquí. Ah, manténla ahí al lado. Así es. Perfecto. Está bueno ese... Si tienen una operación o intervenirse, ¿es momento de hacerlo? Por supuesto. Capricornio también está muy bien aspectado para cuidar su cuerpo y para tomárselo con humor. Si se va a hacer una intervención o se va a cuidar, tómelo con alegría y encomiéndese siempre a los arcángeles, sobre todo al arcángel Rafael. Rafael, que es el de la... Médico divino. Podríamos estar todo el día hablando de Capricornio, pero tenemos que avanzar en voz de... Acuario. No vamos con los Acuarios. Acuario. Tiene a Plutón a cero grado de su signo. Todo está cambiando. Hay todas sus ideas, están siendo renovadas y está sacando de su vida muchas creencias que ya no sirven. Sobre todo creencias limitantes que lo pueden, digamos, achicar el abanico de las oportunidades. Crea en usted, crea en grande. También pida con confianza a la divinidad, sobre todo a la divina previdencia, porque esa es la labor. Proveer. Así que si usted tiene algún problema en el trabajo, en la familia, pida ayuda y se le dará. Está en un muy buen momento para la conexión celestial. Yo tengo mucho hermano Acuario, en general son todo Acuario, mamá Acuario, y están en una buena racha los Acuarios. Están contentos en el trabajo, venían de un lado muy malo y como que ahora están iluminados. Así es, están muy conectados hacia la luz. Qué bueno, pues los Acuarios. Y ahora sí. El mejor signo. Ahora sí. Ahora sí, redobleta nada. El último, pero no por eso menos importante. Y ojo que ya se viene un ritual para el amor que nos va a enseñar Pedro Engel, pero estamos con Pisis. Ya. Pisis también hoy día está con la luna en su signo. ¿Qué significa eso? Pero toda la cosa que tiene que ver con la sensibilidad, también con la mamá, con las abuelas, con todo el linaje femenino, con todo lo que tiene que ver con dar a los demás. La luna en Pisis, yo la conozco muy de cerca, soy luna en Pisis y en mi familia el 90% tienen la luna en Pisis, que son sensibles, amorosos, entregados. Este es un momento de mucha generosidad. Y usted sabe que uno de los pilares fundamentales en la vida es ser generoso, compadecerse, tener buena energía para dar a los demás y entregarse sin límites. Así que los Pisis con la luna están siendo como la madre Teresa. Solo dar, dar, dar y ustedes saben que cuando uno da, Dios premia. Ah, ¿y premia con el amor a los que están solteros? Si es que quieren, sí, porque a veces los solteros quieren seguir estando solteros. Ajá. Sí, me gusta estar solo también. Sí, a veces sí, depende, depende, sí. Uno puede estar bien. ¿Tú quieres dejar de estar soltera? Sí, no es algo que esté buscando y que me quite el sueño. Pero podría ser el ritual, sí. Eso, a este ritual y te va a acordar de Pedro. Muy indiscreto si decimos que en comerciales te tiraron las cartas. Sí. Y salieron buenísimas las cartas, buenísimas. ¿Alguna pregunta que le querías hacer? Que viene a caballo el cabro. ¿En otro ámbito, Pedro, por tu signo Pisis? No, yo creo que me quedó clarísimo. Aprovechen la luna en Pisis porque es muy, muy importante porque la generosidad sale del corazón de los Pisis. Adela desde Temuco, ella es Pisis y dice que ha tenido algunos inconvenientes con su hija y quiere sentarse a conversar con ella, básicamente. Excelente momento porque luna es madre. Así que este es el momento para que tú puedas sentarte a conversar. Y yo pienso que a los chicos jóvenes, más que conversar, hay que escucharlos. Escucharlos. Pon la oreja, no solo esta física, sino que la oreja del corazón. Y escúchalo con compasión, con amor, porque en este momento, como está el mundo, es bien difícil ser joven. Por lo menos yo encuentro que los jóvenes miran hacia adelante y el futuro se ve un poquito complicado. Así que siéntate y escúchala, abrázala y conténla. Romina Bamonde escribe también, dice que es Pisis, está empezando un, está comenzando un emprendimiento, una tiendita. ¿Cómo me va a ir? Uh, la luna en Pisis hoy día. La luna también significa el público, la gente, los demás. Así que hoy día siéntate y céntrate en ese emprendimiento, te va a ir estupendo. Hay varias preguntas sobre el amor que ya más o menos habíamos aclarado. Pero acá hay una que también tiene que ver con salud para Pisis. Una persona que no digamos su nombre y que está entrando hoy día, dice, a cirugía. Muy bien. Pide ayuda a tus ancestros. Cuando vayas a entrar, acuérdate de tus abuelas, de tus bisabuelas. Pide la ayuda a todo el linaje femenino y por sobre todo a los arcángeles, al arcángel Rafael. Tengo buena instrucción y yo siento que te va a ir muy, muy bien en tu operación y vas a salir contenta con el resultado. Atención, atención, son las 12 con 47. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, Pedro, ¿qué hay que tener para el rito? Muy sencillo. Una manzana, canela, miel y agua. Más sencillo. Vaya Oscar, si no lo tienes. Manzana, canela, miel y agua. Preparado, hacemos una pausa cortita y al regreso, ritual de amor para todos. ¿Qué nos dice Pedro Engel? Bendito Dios por el rito. 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 bendito Dios por el rito.